Todos tenemos un gran compromiso con Colombia. Vamos a construir un futuro distinto, vamos a construir para nuestro país un futuro amable. Marta Lucía Ramírez, la primera vicepresidenta de Colombia. Hemos conformado un gran equipo con una mujer inigualable como Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez estudió Derecho en la Universidad Javeriana y tiene especialización en Derecho Comercial de la misma universidad. Fue embajadora en Francia, senadora por el partido de la U y aspiró en dos oportunidades a la presidencia de la República. También fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Defensa. Hasta hace pocos meses fue integrante del directorio nacional conservador. Pero renunció a ese partido cuando descubrió que no conseguiría el aval para ser candidata presidencial. Es una mujer de ideas conservadoras que no esconde, sino que por el contrario se siente orgullosa de ellas. Durante su campaña propuso la creación de un ministerio de la mujer y la familia. Colombia está viviendo un momento histórico.